Ajonjolí de todos los moles. Está en desarrollo en Acapulco la Convención Nacional Bancaria. Es muy interesante porque recuerdan lo que pasó con Acapulco. El desastre producto de un huracán, categoría 5. Y como el gobierno de México, la administración de López Obrador se puso manos a la obra. Dio créditos, también se puso a arreglar la infraestructura en materia hidráulica. También incluso se pusieron más cuarteles de la Guardia Nacional. Algunos decían, ya Acapulco se terminó. Y ahora lo que vemos primero es un Acapulco activo. Y eso nos da muchísimo gusto. Se congregan los banqueros, como siempre. Que por cierto, hay pocos mexicanos. Antes había ya puros extranjeros. Ahora ya hay mexicanos pintando. Banorte es de los bancos que ha tenido más utilidades, por cierto. Pero bueno, vamos a hablar de la Convención Bancaria. Estará López Obrador. Y él destaca las utilidades récord que han tenido estos bancos. Bueno, esto es importante porque algunos sostienen que el manejo económico ha sido un desastre. Pero ¿a partir de qué datos? No hay manera de sostener aquello. Tenemos crecimiento económico récord. Inversión extranjera directa récord. Creación de empleos. Somos el país, quizá el segundo o el tercero, con mayor número de desempleados. Está muy activa la economía. E incluso los bancos están ganando como nunca. O sea, si uno quiere poner en las casillas que el propio López Obrador ha definido. O sea, los banqueros son fifís, ¿no? O sea, hasta los fifís, los grandototes, machichones, les ha ido muy bien. ¿Por qué el malestar de algunos? Que incluso son como los voceros, los personeros, algunos aspiracionistas que se sienten dueños de los bancos. Pero no lo son. Trabajan para los dueños de los bancos. Pero bueno, así está la cosa. ¿Cómo les fue a los bancos el año pasado? Aquí están los datos duros de la Asociación de Bancos de México. Vamos a ver algunos datos que destacan varios medios, entre otros, expansión. La banca mexicana registró en 2023 un crecimiento histórico de sus utilidades. De enero a diciembre del año pasado, los bancos lograron ganancias de 273 mil millones de pesos. Lo que significó un aumento de 15% en comparación con 2022. Esto informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A ver, ganaron más de 273 mil millones de pesos. Es una cifra para irse de espaldas. ¿Cuál es la explicación que dan los propios banqueros? Pues el dinamismo económico, el crecimiento, la mejoría. ¿Y por qué ha mejorado la economía? Porque hay confianza en nuestro país, el presidente la genera y hay políticas públicas acertadas. En el mismo sentido, vamos a ver la contraportada de la jornada del día de hoy, que es lo que plantea este viernes. Ganancias históricas de la banca no son por las altas tasas, dice la Asociación de Bancos de México, sino por el dinamismo. Dice esta asociación que las ganancias históricas representan solo un porcentaje del dinamismo de la economía. Es decir, en la medida en que hay crecimiento económico, pues también les está yendo mejor a los banqueros, pero no solo a los banqueros, sino a la clase media, a quienes tienen menos posibilidades, porque hoy tienen acceso a programas sociales. Funciona el modelo humanista. Ese es el mensaje de México al mundo, así lo pondría. Dice el presidente que estará en esta convención nacional bancaria en Acapulco. Por cierto, también las candidatas y el candidato presidencial. Es un evento muy importante. Y ya los banqueros también dicen, ah, por cierto, esto en la contraportada de la jornada, me parece importante destacarlo, porque señalan que, pues piensan que les va a seguir yendo muy bien con la próxima presidenta. Ahí la dejamos. Vamos a escuchar lo que dice López Obrador. Hoy voy a la Convención Nacional Bancaria. Y el año pasado, el antepasado y el año pasado, son los años de más utilidades de los bancos en la historia de México. Entonces, ¿qué cosa es lo que quieren? Hay límites. Una buena empresa es la que da un buen servicio, la que produce, la que contribuye con sus impuestos, la que le da buen trato a sus empleados. No sólo que les paga bien, sino que no los humilla. Y una buena empresa es la que obtiene utilidades, ganancias razonables, no la que atracan, roban, usan el influyentismo. Mi propósito era que esta iniciativa, que ya sabía yo que iba a generar cierta polémica, por esto, la dejáramos para después. Pero ¿por qué? Me gustaría mucho que se aprobara la ley y a ver si podemos crear el fondo para el día primero de mayo, día del trabajo. O sea, como una reivindicación a los trabajadores de México. Y el presidente López Obrador ha utilizado este gran instrumento que significa las mañaneras para responder a sus adversarios, a las narrativas que están constantemente tratando de minar a su administración. Ahora la narrativa es que López Obrador se quiere robar el dinero de los pensionados, pero han transitado por todas. Que supuestamente no se había comprado vacunas, que el gobierno había sido negligente con el tema del COVID, que la violencia estaba en cada rincón de la República Mexicana, como si los neoliberales no hubieran precisamente dejado como uno de sus espantosos legados la inseguridad. También empezaron algunos con los disfraces de ecologistas, diciendo que el Tren Maya era la destrucción de la selva. Hay muchísimas narrativas. Y por eso plantea el presidente que él va a ejercer su derecho a réplica, que no va a hacer sparring de nadie. ¿En qué cabeza cabe? Que van a poner contra las cuerdas a un presidente electo de forma democrática, un presidente que se debe a la gente, no a los de arriba. Ya funciona mejor todo el sistema de cómputo para que no falle, porque se están dispersando ya 700 mil millones por las sucursales. Es bastante, de manera directa. Y entonces el sistema de internet de cómputo tiene que funcionar a la perfección. Lo tercero es que se está haciendo una reprogramación para que sea de acuerdo a la letra del apellido y se pueda dispersar el recurso con más tiempo de distribución. que no se aglutine. Un día se satura la sucursal. Eso se está viendo. También se está procurando que nunca falte el dinero. Es un dinero… Por ejemplo, la libertad. Eso es una bendición. Eso es consustancial al ser humano. La libertad. No limitarla. Eso es nosotros. No hay represión. No estamos persiguiendo a nadie. No hay denuncia. No censuramos. Lo que hacemos es ejercer nuestro derecho de réplica, porque no somos sparring de nadie, ni somos masoquistas, ni podemos permitir que prevalezca, que impere la mentira, la manipulación. Hay que decir la verdad. No mentir, no robar, no traicionar. El presidente López Obrador no se mete en temas electorales. Constantemente le dicen, oiga, presidente, es que fulanito, sudanito, ya es candidato de tal partido y que está haciendo esto y tiene tales antecedentes. Por ahí le exponen de un candidato que tiene un automóvil de cuatro o cinco millones de pesos. Y lo que señala López Obrador es que si uno aspira a tener una vocación de servicio, pues no puede andar alardeando. Que es un pecado social. Andar de fantoche. Si uno quiere ser funcionario, si tiene esa vocación popular, es para ayudar a la gente, no para servirse de la gente. Y andar de fantoche alardeando, que supuestamente es ya muy rico. Hay algunos que francamente están buscando el cargo por el hueso, para robar. Y lo que plantea es un consejo para todos aquellos que ven en la política un negocio. Él insiste, debe haber vocación de servicio. Si quiere negocio, váyanse a la iniciativa privada. Darles un consejo a los candidatos para que no sean presumidos fantoches, que es pecado social, la ostentación, la opulencia. pecado social. Habiendo tanta pobreza, imagínense alguien que presume, ¿no?, de un carro o un avión privado o un yate o una mansión. si es empresario, puede hacerlo. Siempre y cuando, desde luego, sea una riqueza bien habida, no producto de la corrupción. Pero sí puede. Pero un servidor público, que quiere hacer dinero, el que quiere presumir lo material, pues que se dedique a otra cosa. ¡Gracias!